Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvide, pero también es padre y de sabios, dale un repaso general a todo. Dice las relaciones sexuales vaginales, anales o bucales sin protección con una persona infectada, homosexual, bisexual o heterosexual. Por la transfusión de sangre contaminada, por compartir agujas, jeringas u otros objetos pulso cortantes contaminados de la madre infectada al hijo durante el embarazo, el parto o el amamantanamiento. Luego decimos, el VIH no se transmite por besos en la mano, besos en la mejilla, abrazos o apretones de manos o por el hecho de compartir objetos personales, alimentos o bebidas en un espacio cerrado. Este tipo ya lo habíamos, en la primera parte, hace tiempo, ya habíamos tocado este tipo de tabús que existen o mitos que si lo beso, que si lo abrazo, que si como del mismo envase que él y todo ese tipo de situaciones ya lo habíamos tocado la vez pasada. Las medidas que el personal de salud debe conocer, promover y difundir durante la atención de la población para fomentar la prevención del VIH conforme a la OMS son Uso de preservativos, pruebas de detección y orientación en relación con el VIH y las infecciones de transmisión sexual, que venía siendo ITS o enfermedades de transmisión sexual, que es ETS. La circunstición masculina voluntaria practicada por el personal médico La circunstición masculina por razones médicas es una intervención que brinda protección parcial para toda la vida contra las infecciones de transmisión sexual, en especial la causada por el VIH. Siempre ha de considerarse como parte de un conjunto completo de medidas preventivas y nunca debe de reemplazar a otros métodos conocidos como el uso de condón femenino o masculino. Nos dicen también que la prevención basada en el uso de antirretroviricos, uno de ellos es el uso de tratamiento antirretrovirales como método de prevención. Cuando una persona VIH positiva sigue un régimen terapéutico eficaz con antirretrovirales, el riesgo de que transmita el virus a una pareja sexual no infectada se puede reducir en un 96%. En el caso de las parejas en que una de las personas es VIH positiva y otra VIH negativa, o sea, esto viene siendo pareja cero discordantes, La OMS recomienda administrar tratamiento antirretrovirales a las personas infectadas con independencia de su recuento de células de CD4, que en esto estamos hablando que son los linfocitos o glóbulos blancos de nuestro sistema inmunológico. También otro punto que es exactamente de los antirretrovirales, nos dice que es la profilaxis, que es la preexposición para la pareja VIH negativa. Los ensayos realizados entre parejas cero discordantes, Perdón. Este método suele, no es cierto, perdón. Dice, Los ensayos realizados entre parejas cero discordantes han demostrado que el consumo de antirretrovirales por el sujeto VIH negativo puede ser una medida eficaz para prevenir el contagio por el sujeto cero positivo. Es lo que se conoce como profilaxis preexposición. De aquí proviene lo que es el término medicamentos prep. También nos dice que la profilaxis post exposición al VIH, la profilaxis post exposición, consiste en tomar antirretrovirales dentro de las 72 horas siguientes a la exposición al VIH para prevenir la infección. Este método suele recomendarse cuando un profesional sanitario se pincha con una aguja en el lugar de trabajo. La profilaxis post exposición incluye servicios de asesoramiento, primeros auxilios, pruebas de detección del VIH y dependiendo del nivel de riesgo, la administración de terapia antirretroviral durante 28 días junto con atención complementaria. Esto es un ciclo de un mes, exacto, como dicen, supervisión, pero tampoco siendo cero negativos no podemos andarle jugando. Aunque no me pasó nada hace un mes, lo vuelvo a hacer sin protección y me vuelvo a tomar el medicamento. Al final de cuentas cada uno se mata como debe, pero sabemos que estos medicamentos no podemos llegar al médico, digamos el IMSS. Ya saben que el IMSS afloja el medicamento cuando uno ya tiene ahí todos sus estudios de sangre, ahora sí lo que es la química general, todo el desglose que le hacen a uno. Y cuando uno representa exactamente tener la carga viral o ser detectado como VIH, sabemos que es cuando nos recomiendan nuestro medicamento. Pero no, ahora sí, siendo personas cero negativas, tampoco vamos a llegar, ay, tuve sexo de alto riesgo, ¿por qué no? Para eso también se necesita un estudio para saber si estamos infectados o no. Y si no, pues también, yo creo que daros un jalón de orejas, ¿no? Al final de cuentas, porque no podemos andar jugando con nuestra salud. Dios mío, si eso lo hubiera sabido hace unos años, no estaría pasando por esto, pero creo que por eso estoy aquí platicándoles un poco de esas anécdotas. Dios nos lo dice. El otro punto es la reducción de daños en los consumidores de drogas inyectables. Exactamente como sabemos, más por la, ahora sí que la medida sanitaria, la higiene y más si alguien con VIH se inyecta y compartimos la misma aguja con alguna persona que en su momento antes de inyectarse era saludable, ¿no? Ya después de eso, como la aguja penetra, ahora sí que es intravenosa, sale de un portador y va a un cuerpo nuevo, obvio, es lógico que el contagio en cuestión de segundos va a ser y se desarrollará en un tiempo más adelante, ¿no? Dijo, todo esto pues ya luego ya lo hemos visto, pero también ahora estamos aprendiendo que también todo el tipo de exposiciones que tenemos, ¿no? También nos dice, la eliminación de la transmisión del VIH de la madre al hijo. Nos dice, la OV recomienda una serie de medidas de prevención de la transmisión vertical que incluyen la administración, tanto a la madre como a su hijo, de antirretrovirales durante el embarazo, el parto y el puerpüerio en la mujer embarazada seropositiva. Incluso de por vida, con independencia de su recuento, las células de CD4, la O, o así de linfocitos, ¿no? Voy a tomar un poquito de agua. También nos dice, signos y síntomas. Los síntomas de la infección por el VIH varían en función del estadio en que se encuentre, aunque en la mayoría de los casos el pico de infectividad se alcanza en los primeros meses. Muchas veces el sujeto ignora que es portador hasta que alcanza fases más avanzadas. En las primeras semanas que siguen el contagio, las personas a veces no manifiestan ningún síntoma y otras presentan una afección de tipo gripal con fiebre, cefalea, erupción o dolor en la garganta. Es lo que es como la incubación en este tipo de síntomas, ¿no? A final de cuentas, a veces muchos síntomas se parecen al VIH, pero en realidad no puede ser VIH. A mí me tocó alguna vez acompañar a un amigo a la clínica condesa que él presentaba los signos, incluso hasta para cuando iba al baño le ardía, pasó. Dice, a medida que la infección va debilitando su sistema inmunitario, el sujeto puede presentar otros signos y síntomas. Como inflamación de los ganglios, linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. En la esencia de tratamiento podrían aparecer también enfermedades graves como tuberculosis, meningitis, portriptococos o diversos tipos de cáncer. Por ejemplo, linfomas o sarcoma de Kaposi, entre otros. Bueno, también dice, pasando, nos dice la parte de mitos del VIH, ¿no? Dice, desde el primer diagnóstico de VIH en los Estados Unidos en la década de los ochentas, los médicos y los investigadores han hecho grandes avances en la identificación, en el tratamiento y la educación para público acerca de la enfermedad. Sin embargo, aún persisten muchas ideas erróneas, como heridas abiertas propagan el VIH, que sigue causando temor y ansiedad innecesaria. También nos dice, como heridas abiertas propagan el VIH, siguen leyendo para saber la verdad detrás de 16 conceptos erróneos comunes sobre el VIH. Pero aquí ya agazamos a uno y otro nuevo que estoy descubriendo nos dice, el VIH ahora se puede curar y nos dice, el VIH, SIDA, es una enfermedad de por vida. Hasta el momento no existe cura, aunque la investigación continúa mucho en ese frente. Sin embargo, gracias al desarrollo de ciertos medicamentos, el VIH puede ser controlado y la progresión de la enfermedad puede ser más lento en gran medida. Al trabajar con su médico y estar vigilante sobre su tratamiento, es muy posible vivir una vida larga y satisfactoria con el VIH. De hecho, el tratamiento es tan exitoso, que en lugares donde la atención médica sofisticada disponible, la mayoría de las personas infectadas con VIH pueden vivir una vida normal. A todo esto, en otras palabras podemos decir, también ya lo hemos tocado en el programa en varias ocasiones, aquí es cuando ya entra el término de adherencia. Que es cuando adquirimos un estilo nuevo de vida, como pacientes VIH, ¿no? Como les decía, ahora sí, comer a nuestras horas, no fumar, no tomar, no meternos drogas, dormir a nuestras horas, comer a nuestras horas, tomar nuestros medicamentos a nuestras horas. Y tratar de llevar una vida muy normal y muy sana en este tipo de situaciones, ¿no? Al final de cuentas, para poder prolongar nuestro ciclo de vida por N cantidad de años, ¿no? Otro tabú o mito más bien dice, el VIH se transmite por contacto casual, dice, el VIH no puede sobrevivir fuera del cuerpo durante mucho tiempo. Además, no todos los fluidos corporales son portadores del virus, incluyendo las lágrimas, el sudor y la saliva. Por tanto, el VIH no se transmite por contacto casual, tocar o de otro tipo que se produce en el día a día. Las experiencias sociales como abrazos, besos y afretones y compartir alimentos o bebidas, el VIH no se transmite si no hay contacto sexual y no hay intercambio de sangre o de fluidos, ¿no? Tampoco se transmite en las familias, incluso cuando las personas no infectadas, compartir baños, duchas y cocinas con personas infectadas. Aquí nos dice, el VIH no se transmite en las siguientes situaciones. Dice, también por gotitas de saliva que una persona expulsa a labrar, toser, estornudar o simplemente respirar. Por utilizar teléfonos de personas contaminadas o enfermas. Esto es como algo nuevo, ¿no? Al final de cuentas, digamos, si yo estoy hablando por teléfono, en un día soleado, estoy sudando y me piden, oye, ¿me prestas tu teléfono? Pues yo se lo paso y como que ya no me doy el tiempo de limpiarlo, ¿no? Simplemente como que el teléfono marca todo directamente y como sabemos, o sea, no hay ese tipo de contagios, ¿no? Al final de cuentas, él necesita el teléfono, yo estoy haciendo el favor de prestárselo. Y, pues ahora sí, que Dios nos agarre confesado y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, antes de continuar con el tema, les pondré una canción de Playa Limo que se llama, Piérdeme el Respeto, ¿no? Muy buena canción, por cierto, pero muy movida. Y me encanta la canción, pero piérdeme el respeto. Bueno, esto es Vintage y continuamos con el tema más adelante. Yo no quiero flores, quiero noches de colores Donde me condense y en tus manos me evapore No me escribas cartas en inglés Quiero besos, besos en francés Llévame un beso